Buenas tardes a esta primera comparecencia desde el puesto de mando avanzado. Como ven, me acompaña el maestro, el gobierno de España de Turismo e Industria y Comercio, el presidente del Cabildo y la consejera de Seguridad, en estos momentos, para hacer una primera evaluación de lo que está siendo el incendio de la isla de La Palma. Estamos hablando de que el incendio ha corrido muy rápido, el viento, las circunstancias climatológicas, así como la ola de calor que hemos vivido ha generado mucho material en el monte y estamos hablando de 4.500 hectáreas afectadas. Desde primera hora a las 1 de la mañana fue cuando se dio el aviso y desde primera hora empezamos las labores de coordinación en el 1-1-1-2 y se preparó hasta que se hizo la efectiva subida a nivel 2 por el Cabildo en torno a las 5 de la mañana, a las 5 y media de la mañana, y se han empezado a movilizar los medios. Yo quiero agradecer en primer lugar a todos los voluntarios, a todo el personal que se ha trabajado en las tareas, a las distintas corporaciones, a los distintos ayuntamientos que se han ido acercando para colaborar, pero si quiero hacer un llamamiento, porque el incendio no está a control, el incendio está fuera de control y es muy importante que se actúe con responsabilidad. En una emergencia hay que proteger primero a las personas, después a los bienes materiales y por último a las labores de la isla. Bueno, hago ese llamamiento y quiero agradecer también el mensaje, la llamada de Pedro Sánchez, el presidente de España, de la propia ministra Teresa Rivera, y por supuesto la presencia aquí de ministro Héctor Gómez, que se han preocupado y han articulado la respuesta adecuada y los medios que en el caso de los aeronaves están agrandizando. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos la presencia aquí. Quisiera destacar en primer lugar la correcta coordinación entre las administraciones, bajo en este caso la coordinación y supervisión del gobierno de Canarias, con su presidente al frente, y lanzar un mensaje sobre todo a la ciudadanía aquí en la isla de La Palma de colaboración. Es muy importante en momentos como los que estamos viviendo, que colaboren, que sigan las directrices que las autoridades marcan, que colaboren con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también. Creo que es muy importante destacar que es un incendio, como bien ha remarcado el presidente del gobierno de Canarias, que está fuera de control, son más de 4.500 hectáreas. Estamos haciendo todo lo que está al alcance de nuestra mano de las administraciones para poner fin a este incendio lo antes posible. Y desde esa perspectiva necesitamos también ese esfuerzo de colaborar en un incendio que ha tomado mucha fuerza en muy poco tiempo. Los diferentes ministerios implicados se han puesto a disposición del gobierno canario, que está liderando, que está coordinando todas las acciones para poner freno a que siga creciendo. También quiero destacar la colaboración del resto de administraciones del Estado y del Insular de la isla de La Palma. Por lo tanto, vamos a ver cómo evolucionan las próximas horas. Son cruciales, fundamentales, y esperamos contar con los recursos aéreos lo antes posible. Por supuesto, el presidente del gobierno de Canarias, que desde madrugada teníamos contacto para tratar de coordinar los primeros movimientos que se necesitaban a esas horas. Por supuesto, al ministro del gobierno de España, a la administración del gobierno de la dirección solar, a todos los ayuntamientos que se han puesto a disposición con medios. Y también, no quiero olvidarme, sé que todos los que se han visto a mis 100 han puesto a los medios necesarios para, si fuese realmente, que se han puesto a los medios que han estado en cambio, lo que hemos resumido aquí antes. Y bueno, pues, yo lo que quiero es recalcar, sobre todo, hacer una llamada a la responsabilidad de las personas. Estamos hablando de una cuestión muy seria. Venimos de donde venimos y sabemos lo que significan las emergencias y creo que todos sabemos que tenemos que actuar con responsabilidad, si es de caso a todas las autoridades de protección civil y cuando nos llaman a abandonar nuestras casas, comprendiendo lógicamente lo que se deja atrás, hacerlo. Porque trabajamos con mayor tranquilidad, todos los efectivos que ya se ponen en peligro, son una emergencia normal, si tienen que estar sacando gente de sus viviendas, porque al final lo que vamos a retrasar en ese trabajo. Y está actuando en todos los flancos de Inicino en este momento, trabajando además por una posibilidad de desplazamiento de sistemas que cambió de viento esta noche hacia el oeste en la LP1. Y esperamos efectivamente, bueno, que no probamos más control y hemos dicho que ahora mismo estar fuera de control cuanto antes. Reitero, esa llamada a la responsabilidad y que todo el mundo haga caso a las autoridades y espero que eso.